La obra de Mary Jane Quizá pueda llegar esta noche Vale gente, bienvenidos nuevamente a Spider-Man Muchos os preguntaréis por qué rayos empezamos así directamente Pues yo empecé el juego O sea, cargué la partida donde... Sí, prácticamente cargué la partida donde lo guardé Y aparece esta escena Vale, estuve haciendo, ya sabéis, la típica prueba fuera de cámara Para ver si se grababa bien, si no había lag Y bueno, me llevé esta sorpresa También me llevé esta sorpresa, vale Genial, nada mejor que un traje papá Y otra sorpresa que también me llevé, un poco extraña Es el hecho de que no se me escuchaba en la grabación Por alguna extraña razón, no se me escuchaba Se escuchaba el audio del juego, pero no se escuchaba mi voz Así que espero que esta vez se esté escuchando bien mi voz Esperemos Pero me llamó mucho la atención, incluso esta me asustó Dije, rayos, ya se dañó el micrófono de... El micrófono O se dañó el micrófono interno de la... Se dañó algo interno de la PC Pero no Esperemos que no se haya dañado nada Que todo se esté grabando, se esté grabando bien Que me estáis escuchando, que se esté escuchando bien Y todo lo demás Bueno, este capítulo no sé de qué vendrá Solamente sé que tenemos que ir a ver a Mary Jane El capítulo pasado seguimos a Felicia Atrapamos a Shocker Un poco repetitivo Porque tuvimos que... El capítulo pasado y el capítulo antepasado Fue básicamente lo mismo O sea, fue una pelea con Shocker Nada más Y de ahí algo interesante, interesante Bueno, que encontramos a... Ya por fin atrapamos a Misterio Entonces le tomamos una foto de que Misterio era el malo Pero... Como siempre, Jameson sacándonos mala cara En los... Sacándonos mala... Mala fama En los periódicos del Daily Bible Ahí sí ya no puede hacer nada Spidey, ya sabéis Spidey se enojó bastante, bastante, bastante Que creo que... Iba a ir... De hecho, íbamos a ir a la oficina A reclamarle a Jameson Pero, lógicamente, ahí apareció la gata Y nos detuvo Y ahí nos llevó donde Jameson Y así, gente Y esperemos que este capítulo esté igual... Este interesante, la verdad Porque la verdad Este juego es... Especial Y hablando de... Del juego Creo ya que le queda... Creo que este sería ya... Si hago todo bien Creo que este sería ya el antepenúltimo capítulo Sí, así es, gente Ya estamos a punto de acabar esta serie Creo que es allá, ¿no? No, no, no O sea, esa luz verde que digo ya Parece como la típica señal Así tipo, la señal... La batiseñal de Batman Pero no, no creo que sea... No sé qué será esto, la verdad Ah, no, sí, sí es aquí Vale, sí es... Sí es la batiseñal de que teníamos que venir acá Wow En serio, parece toda una batiseñal esto Bueno, en este caso sería Spider-Señal Creo que en los cómics sí existe Y algunas veces aparece esa señal en la serie La he vuelto a perder otra vez Y una vez apareció en la película de... Buenas noches, chicos En la post-créditos Nos vemos mañana No, perdón, fue en la post-créditos de... De Civil War Bueno, vamos a ver qué cuenta ¡Dame la pasta! ¡Ostras! Ay, no puede ser ¿Qué? ¡Lárgate! Otra vez usted está usando la misma ropa del día anterior ¿Os dais cuenta? Vamos, Spidey Ayudarla Solo son tres tipos Humanos, comunes y corrientes ¡Dejadla, chicos! Vale Pon, pon Poneros a trabajar Ya sé que no hay trabajo, pero igual No robéis, eh ¡Ostras! ¡Uy! Me están dando una paliza Tienen armas súper poderosas A ver, utilízala Uy, ya estoy fuera de forma Como no juego hace tiempo Ya se me dificulta Hagamos esto rápido Que la otra Está disparando con La pistola Toma Amiga, dame esa pistola Es muy peligroso jugar con esas cosas Eso, quédate ahí dormidita Y ahora vamos a por el último Que no sé dónde Vale, creo que lo cogí con la red Sí, ya está ahí Perfecto Ya eres mío Colega Muy bien Y ahora vamos a ver Qué nos cuenta MJ ¿Será que aquí ya le confesa Confiesa que es Peter? Sí Justo a tiempo Pareciera que estuviera enojada Más que nada Son por las voces muy secas Que le pusieron Ya sabes Siempre ando por ahí Ahorita no sabes Voy a casar ¿Te habías enterado? Sí, ya sabe que es Es Spider-Man Que Peter es Spider-Man ¿Cómo es él? Está En la película No se entera Hasta el final De la película Me quiere Y está conmigo Ya Me quiere y está conmigo Qué buenas razones Qué buena descripción Mary Jane Tengo que Volver a mi patrulla Nos vemos Sí La próxima vez Que intenten Asaltarme Es una cita O no sabe Qué es Peter A lo mejor Le dijo eso Por lo que La última vez O al menos Siguiendo el canon De la película Ellos se besaron Y Ahorita A lo mejor Piense Yo no puedo Decirle a Mary Jane Simplemente La verdad Ah entonces No sabe No sabe Vale vale Entonces Yo tampoco Vale vale Entonces si es lo que Yo tenía en mente O sea Siguiendo el canon De la película De las películas De Sam Ah sí ¿Dónde estará Gata? Gatita Supongo que debería irme Sí pero ¿A dónde vamos Peter? Vale Como estaba diciendo Mientras vamos A donde está Gata Siguiendo el canon Estos juegos Siguen el canon De las películas De Sam Raimi Entonces En la primera película Se supone que ellos Se besan Ahí ya sabéis El típico El mitiquísimo beso Que tienen De Spidey de cabeza O sea Y ella o lógicamente De pie Entonces Entonces A lo mejor Mary Jane Pensó que ahorita O sea Ellos ya se Peter Y digo Mary Jane Y Spiderman Ya se conocen Y ya se han hablado Y hasta se han besado Y todo Pero A lo mejor ahorita Mary Jane Pensaba que Que iban a Que 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 Spiderman La iba a volver a besar Pero Y por esa razón Fue que le dijo Que se iba a casar O sea Es como decir Ahorita Ahorita no me beses Ahorita no me beses Porque estoy comprometida Vale Pero no es No le dijo Que se iba a casar Porque era Porque sabía Que era Peter Sino porque Por lo que les acabo De comentar Interesante Yo si pensaba Que era Peter Que Yo si pensaba Que le había Que ya sabía Que era Peter Pero Me puse a pensar Que era bastante ilógico Que lo supiera Porque si seguimos El canon de las películas Eso no se lo dice O sea Bueno No es que no se lo dice Eso no se entera Hasta el final Mary Jane se debería enterar De que Spiderman Es Peter Peter Parker Al final del juego Si seguimos El canon de las pelis ¿Dónde rayos estamos? Esta torre Este edificio Es muy grande Que es la La torre Fisk O la torre Stark Cógete Tío Cógete Ahora estaba Clicando el botón Equivocado ¿Dónde es? Me marca Que es más abajo O no se Vale Esa ya es allá Vamos caminando Aquí como Gente normal Vale Es acá Es arriba O abajo Es acá Es acá Perfecto Perfecto Entonces eso Mi gente Mary Jane todavía no sabe Que somos Peter Parker Pero igual Uff Que feo A ver cuéntame Gata Que tienes para mi Ey ¿Por qué has tardado Tanto? Llegar tarde Parece ser una costumbre mía Sí Eso ya lo sabemos mucho Trabajas demasiado Manda paseo Píntate el peso Píntate el peso del mundo De los hombros No lo entiendes No sabes por qué hago esto ¿Qué? Padres asesinados por un ladrón Abducidos por extraterrestres Esas referencias a Batman A Batman A Robin Robin es el del circo Si fueran las razones No puedes cambiar el pasado Lo que está hecho Hecho está Lastimosamente así es Y hay que vivir el presente Jefe 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 Vale Bien No te animes Lo único que digo Es que te va a salir Una úlcera O algo así Sí Supongo que Como siempre Tienes el remedio Perfecto Para mis males Ah Ir a vol Ir a vol Ir a descritarse Con villanos Hay una cosa De la que me He enterado ¿De qué cosa gata? ¿Conoces ese almacén al oeste Cerca del centro de convenciones? Otra vez me va a hacer Perseguir la gente Está ocurriendo algo gordo Te llevaré a toda prisa Muy bien Rayo de luna De acuerdo Rayo de luna Vamos ¿Será eso de algún cómic? No lo sé Ay Otra vez Tengo que perseguir Esta lunática Ah no Ella no Parece que Simplemente tengo que Pero digo Sujétate ¿Y la telaraña? Mueve ese culito Tan mono No querrás Perderte Esto Parece que ahorita No es No es solo Seguirla Sino ya tengo Mi objetivo Algo que para mi Es mucho mejor En vez de estar Esperando A que A que la gata Siga y siga Vale Ahora tengo Más libertad ¿Qué tal ahora? Tú también eres sarcástico Gato Digo Spidey ¿Por qué te dije gato? Vale Ahorita ya la estoy rebasando Claro Como ahorita ya no tengo Que andarle esperando A que Claro Ahorita tengo ya Mucha más libertad Libertad Para balancearme Y moverme Sabía que aquí Me iba a rebasar Gente Ah no No me ha rebasado Te estoy rebasando No sé qué hablas Loca No tío ¿Por qué te quedas ahí? Yo quería ser rápida Gata ¿Qué ha pasado? Vale Al parecer se están divirtiendo Al fin Spidey Se está divirtiendo Y yo también me estoy divirtiendo Mucho más ahorita Porque ya no Me siento más cómodo así Os juro que me siento Mucho mucho más cómodo así Se supone que esto Es una carrera Es una carrera Bueno Entonces Llega rápido antes que ella Ya Prácticamente llegué antes que ella Si no que ella El aterrizaje de ella Fue mucho más antes que el mío En cambio yo Me quedé ahí en el aire Y no sabía cómo aterrizar Victoria aplastante Para gata negra No es que te estés Chuleando ni nada ¿Verdad? Muy bien Adelante A ver Supuestamente No, 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 no Si hay alguien adentro Si es como No sé La verdad es como Si es como Es un robot Es un Es un mecha Chicos Todos sabéis Por qué estáis aquí Comencemos la puja ¿Y este tío De dónde salió? No podía estar más de acuerdo A por ello Ok, ok, ok Cuidado que estos robots Se ven grandotes Esto sí es totalmente Nuevo del juego Y nunca antes Lo había visto En ninguna serie Ni película Ni podcast Ni nada por el estilo A ver Primero vamos Vamos a por los más débiles Rápido Madre mía Debo tener cuidado ¿Dónde está la gata? ¿O estoy yo solo aquí? Vale Lo que me vayas a hacer Primero de los snipers Si es que El resto no me No me ataca No me ataca Y esto es Me va a morir Rápido Te estoy esquivando Rápido Esto es una locura Gente No hay mucha Ni siquiera Escucho bien Me va a quedar sordo Creo que fue mala estrategia Tratar de ir primero Por los débiles Me matan Me matan Estoy muertísimo Salta Es que era lógico Era lógico Que esto iba a pasar O sea Estaba Con menos uno Estaba con menos uno Si Estaba con cero de vida Ahorita debería estar Con menos uno de vida Con ese ataque Que me dieron Vale Vamos a cambiar de estrategia Vamos a ir ahora Por los grandotes Vale Vamos a por los grandotes A ver Nos saltamos todo esto Y supongo que Ya aquí Entraríamos a la batalla Directamente Si A ver Vale Vale parece que tengo que atacarles Desde arriba Desde la cabeza Directamente Golpearle al 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 usuario De la mecha Vamos rápido Spidey salta ¿Qué esperas? Un poco más Un poco más Un poco más No se muere Vale creo que ahí está ¿Dónde está el otro? No veo nada No veo nada Y veo full Lagueado todo Pero tío Un poco más Vamos salta Vamos Vale ya está Ya está Vale creo que ahora Ya debería ser más fácil Vamos a los snipers Hoy ya no hay snipers Gata sería bueno Que me ayudases Vale hay otro Hay otro allá Pero levanta Ah que ya me mataron Que difícil tío Que difícil Ok esta dificultad Si está interesante El problema es que no quiero que Me hagáis aquí Trabado Todo Todo el día No pero me está Es una dificultad Que me Que me llama la atención Que me da ganas de seguir Vale son tres Entonces Vamos a ir a por el primero Que el primero está escondido acá Ah que acá hay más gente Vale vamos a por este Que está solito Lo bueno de aquí Es que no tengo que cuidar La vida de la gata Miércoles ya me está disparando Apúrate 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 Vale Ahora Vamos a por este Que es el pez gordo de aquí Perfecto Eso sigue así Spidey sigue así Un poco más Vuelve a saltar Miércoles Me dio una buena Creo que entiendo el truco Tengo que tratar de pegarle Por atrás Por la espalda Porque si le pego por adelante Me puede disparar Vale ya está Ya está Por aquí había más Pero ¿Dónde estáis? Vale aquí estáis Estáis muy difíciles la verdad Ahora No creo que tengas un permiso De subastas Vale Aprovecha ese que tienes ahí Que me están escorralando Solta Atrapa Bien Bien Le deshice el arma Ahora aprovecha Que está ahí Muy bien Y es que los otros Interrumpen Vale uno menos Atrapalo Eso acaba con el rápido Un poco más Un poco más Un poco más El último Vale ahora faltas tú En esta zona ¿Cómo no se me ocurrió Venir acá antes? El problema es que me dejaron Mucha vida Vale ya está Vamos a ayudar a la gata Que parece que también Ya he acabado con varios Allá O quizás no No la gata está A full acá también Y eso que tenemos aquí Ayuda de la gata ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Si tendríamos que hacer Todo esto nosotros solos Salta Salta Un poco más Un poco más Un poco más Vale ya está Un poco más Ayuda Me gata Yo encárgate Yo me encargo Del sniper No más Yo como Me fastidia Que caigan así Porque así no les puedo Seguir pegando Rápido Antes de que Dispare Ok la gata Se encargó Del otro Del otro Tipo con armadura Perfecto Uff Que difícil No 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 Pero buena la estrategia Que hicimos ¿Qué hacías? Teníamos De ir a la parte A la otra zona Esa Ha sido más divertido A mi manera Eso ha sido Totalmente Irresponsable ¿Por qué Estás tan molesto? Ganamos En esta versión De Spiderman Parece que No se enamoran Por intentar Que te divertieras Por una vez Ay ¿Qué te pasa Spidey? ¿Qué te pasa? Es que Ha sido un día fuerte Para él Bueno y el juego No me va a dar vida Porque estamos A punto de morir La verdad Estuvo difícil Eso si lo digo Me encantó Pero estuvo Una dificultad Increíble ¿Tienes razón gata? ¿Estoy torturándome A mi mismo? No lo se Spidey No lo se Es que tu situación Es complicada ¿Tengo que dejar De lado a Peter Parker Para ser Spiderman? Uff En cambio En la película Era al revés ¿Qué pasaría Con las personas Que hay en mi vida? Dejó de ser Spiderman Para ser Peter Parker ¿Cómo se sentí? Interesante Interesante que ahora Lo pongan al revés Y cierto Hablando de Comparando con la película Mary Jane Hablando de Comparando con la película No 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 ha perdido Los poderes Al parecer Toda la trama De perder los poderes Se pasó A lo opuesto No dejó de ser Spiderman Si no Quiere dejar de ser Peter Parker Por Por la influencia De la gata Vale ¿Y ahora qué se supone Que debemos hacer? Consigue ¿Qué? La tomó Un montón de puntos Mil puntos Vale Vamos a conseguir Los puntos Entonces ¿Qué? ¿Dejó de ser Spiderman? Bueno Vamos a ver Que se decide Peter Si va a ser Spiderman Va a ser Va a ser Peter Va a ser No sé No Tampoco Puedo Dejarlo Ok Ayudo A tanta Gente Activision No puedo Dejar De ser Peter Parker Lógico Porque Ese es tu Verdadero Tú Lo entiendo Muy bien Es difícil Peter Es difícil Pero ¿Qué te puedo Decir? ¿Qué te puedo Decir Colega? Quizá Pueda Equilibrar A los Dos Quizá Debería Localizar A Gata Negra Necesito Hablar Con Ella Ok 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 ¿Y cómo La Me estaba Alejando De haber Sabido Que era En el Norte Mi Rumbo Estaba Estaba Para Del Sur Pero Toca Ir Al Norte Al Norte De Nueva York Para Ir A ver A Gata ¿Y cómo Sabe Peter Que Allí Está Gata? No lo Sé Magias Del Cine Bueno En este Caso Sería Magia De Los Videojuegos Cuando A ver A ver A ver Si puedo Ir Por Este Calle Tiene La Pinta No Si está Un poquito Lejos Vale Esa Aquí Esa Aquí Peter Igual Pregunto ¿Cómo Sabes Que Gata Vive Aquí? ¿Dónde Es? Vale Esa Y justamente En la foto Al frente De la foto De Mary Jane Que coincidencia Que justo No la encontremos En frente De la foto De Mary Jane Me preguntaba Si aparecerías Tenemos Que hablar Ah Vale Pues habla No creo Que pueda Volver A verte Vale Peter Ya se decidió Ceguera Histérica Que Nada Entendí el chiste Ya Entendí el chiste Por fin Me he dado Cuenta De algo No soy Como tú Eso es lógico No puedo Vivir La vida Como tú Mis poderes Llegaron Con una Responsabilidad La mítica frase De Spiderman Necesito El equilibrio De una Vida Normal Spiderman Es Lo que Soy Aparte Que tiene que Trabajar Para conseguir Dinero Y comer Mientras que Gata Simplemente Es una Ladrona Y Ella Nomás Podría Robar Y esta También Soy Yo Ok Muy bien Saldemos Hasta la Parte En que Preguntas Si podremos Seguir Siendo Amigos Podremos Seguir Siendo Amigos Ok 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 No Te Desanimes Una vez Que me He cruzado En tu Camino No Es tan Fácil Librarse De mi Si Eso Ya lo Sabemos Muy bien Las series De Televisión Tu Chica La serie De televisión Y los Comics Ya nos Lo han Dicho Eso Eso es Lo que Quieres Hacer ¿No? Por fin Empezaste A Escucharme Estás Haciendo Lo Que Deseas Yo Lo curioso Es que En esta Versión No se Enamoraron No tuvo Un romance Con Gata Curioso Y ahí está La cara De Mary Yen Como dije Que coincidencia Ya sabía que algo así iba a pasar Que justamente Habían puesto la cara La imagen De Mary Yen Por algo Ahí Aquí está la respuesta Puedo hacerlo Si si Peter Puedes Puedo equilibrar Las dos cosas Ya y ahora ¿A dónde vamos? Bueno vamos a balancearnos Mientras Peter sigue hablando Quizá no sea demasiado fácil Quizá pueda ser Spiderman Y estar También Con Mary Jane Así es Aunque igual No sé yo Porque se va a casar Tío que Que bromeza es el juego Yo Yo dirigiéndome Hacia el Balanceándome Hacia el norte Porque Hace poco Para ir a buscar Agata Para ir a buscar Agata Nos mandaron al norte Y ahora nos mandan Al sur Que bromeza El juego Bueno vamos a ver Dónde estás Uff Estás súper lejos Y yo con la vida Súper mal Súper agotada La vida Bueno vamos para allá ¿Qué más os puedo decir? Pues Mientras Bueno Hasta que lleguemos allá Vamos a hacer un poco Una pausa comercial O sea Voy a Publicitar Promocionar Una de las demás series Junto con Junto con Krauser Es una misión En el En Sudamérica Solamente eso puedo decirlo Sin hacerles mucho spoiler Y aparte porque no me acuerdo ¿Qué más había? Y bueno ¿Qué más tenemos? También vamos a Estamos a punto de acabar La serie de ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llamaba esta? La serie de De Dino Crisis De hecho prácticamente Ya la acabamos Simplemente Tocaría ver La cinemática final Eso fue lo único Que no llegué a ver La cinemática final De Dino Crisis El cual es un juego Que es verdad Que no tuvo Una Wow Tuvo una gran historia No tuvo una historia Así tan ¿Cómo se dice? No tuvo tan Vigorosa la historia Como los Resident Evil De su época Pero si estuvo Bastante entretenido Y la historia Estuvo decente ¿Vale? Estuvo decente Y eso De ahí tengo que ver ¿Qué otros juegos Voy a jugar? No lo sé gente La verdad No lo sé Lógicamente Lo que sí Me recomendasteis Bueno No sé si es que Alguno de los que Me dio el consejo Estará suscrito Acá Pero me recomendasteis Que Trajera juegos Actuales No sé qué juegos Traer Hace rato Quería traer El Oxen Free Que es un juego Que Es un ¿Cómo se le dice A esto? Es un thriller Es una O sea Es una historia Que tiene Una profundidad Bastante Bastante grande Pero es Es casi como Undertale Es un RPG ¿Vale? Es un RPG Bueno Es una especie De RPG Donde más se concentra En la historia Es una historia De misterio No No de misterio El El que Encontramos Pidiendo Pixels El capítulo pasado Si no Misterio De De suspenso ¿Vale? De suspenso Quizás podría traer Dino Crisis 2 No lo sé Eso depende De cada uno De vosotros Gente ¿Qué juego Queréis que traiga? Dejadme en los comentarios Para ver si queréis Que suba El Dino Crisis 2 Y También tenía Planificado Traer The Forest Acá al canal Que es un juego Bastante Bastante actual Y según vi Es bastante Tiene muy buenas Críticas O bueno Al menos Cuando salió Todo el mundo Todo el mundo Lo jugaba En Youtube Es un juego Relativamente Más actual ¿Si? Es del 2016 Si mal no recuerdo El único problema O la única cosa Que me tiene Pensativo Es que al ser Un juego actual No sé si la PC Aguante Porque Algunos juegos actuales No me No me corren Aquí en la PC Y mucho más Y mucho más Y intento grabar Con el OBS Así que se ponen Se ponen En juego Los lentos Mira que ya Con este Spider-Man De la Playstation 2 Ya se pone Súper lento Todo Algunos juegos actuales También se laguean Feísimos Así que Ese sería El único problema Con The Forest Que no sé Si corra bien Pero es un muy Buen juego Que tuvo Muy Muy Es muy bueno Lo que si dicen Que es muy largo Pero bueno Me callo Y vamos a ver Que Como termina La historia De Peter Hay un tipo Corriendo atrás ¿Qué pasará? ¿Otra vez? Ok El señor Tiene un gemelo Porque viste Que pasó dos veces Pero la gente Está corriendo Y Peter No se da cuenta De que Esto no es un lag De que la gente Corra Si no Tiene que ser Parte de la historia O no Si parece un lag Creo No se No se A lo mejor Si corran por Porque está El Doctor Octopus Por ahí O algún Villano Me parece haber estado Yendo en dos direcciones A la vez Pero acabo de aclararme De todo Sé lo que quiero hacer Sé quién quiero ser Y sé con quién Quiero estar Esa es la frase Que dijo al final De la película Pero todavía No se supone Que no No va a acabar Es que también Peter Es que Peter Se va a casar Es como que Me voy a casar Con John Ahí está el meme Que siempre sale En el Facebook Cuando van a comer Al barrio chino Este es un meme Pero realmente Es una Es algo muy Muy triste La verdad Tío Qué fuerte Qué fuerte Que te dan esto Y todo lo demás Es que Qué fuerte Qué fuerte Qué complicado Y ahora Peter Bueno Peter Va a estar Que se muere Se va a estar Llorando Detrás de la máscara Un silencio Para el soldado Caído Peter En qué Estaba Yo también Me hice la misma Pregunta En qué rayos Estabas Pensando Yo también Pienso lo mismo Nunca Podría Funcionar Es que Esto es una Película Y sí Podría Funcionar Bueno Es un videojuego Y sí Podría Funcionar Pero En la vida Real No sé Fuera De mí Para Preguntárselo Qué pasó Ah ya acabó La La historia Bueno la historia Esta misión Este capítulo Consigue Tres mil puntos Vale Os dais cuenta Que ya No El juego No No nos está Exigiendo Que consigamos Los tres mil puntos Solo tengo Que mantenerme Alejado De ella Ya como que Le da igual Al juego No se No se Tiene A Harry Pobrecito Créeme Yo sé Lo que Lo que está Pasando Peter La verdad Es una Cosa Horripilante Ay Todavía no Le encuentro Solucion Pero bueno No estamos aquí Para recordar Lamentos amorosos Estamos aquí Para disfrutar De la historia De A ver Qué pasa Con Octopus Vale Oscorp Qué pasa Con Oscorp Qué vamos A encontrar Aquí Amigo Aquí está Harry Cierto Tampoco Vimos Cuando Octopus Le Atrapa A Spiderman Para Entregarse A Harry Y ahí Harry Se da cuenta Que Spiderman Es Spiter ¿Quién anda ahí? Aunque quizás Sea esta parte Quizás aquí Sea donde Veamos esto Quizás Y la verdad Es que sí Se parece Mucho a esa escena Sí Hablé antes De ahora Sí debe ser Esta parte Cuando Cuando Harry Le dice A Octopus Que Que encuentre A Peter Para que le dé La Esa piedra Rara ¿Cómo se llama? La Kriptonita Para Para hacer El sol Para que Oto haga Su sol Artificial Hola Hola Peter Como Como El trailer El trailer De No Way Home Octavio Me alegro De que Aún Me recuerdes Verás Tengo Un problema Y me da La impresión De que Eres El único Que puede Solucionar Sería igual Que en la película Que le va a pedir La Kriptonita Ah no No es Kriptonita Es Tritio Creo que Tritio Exacto Tritio La Kriptonita Creo que es De Superman Estoy confundiendo Cosas Aquí aparece El trato Que os dije Exacto ¿Y qué sería Esto? Spider-Man Vale Octopus va a aceptar Algo que ya sabemos Por favor Ilumíname Vale Ya acepto Trae el Spiderman Y él te dará El tritio ¿Por qué me echan La culpa a mí? Pobre Pobre Spider-Man Vivo El tritio Es suyo Hay trato Pero ¿Cómo Capturar Al monstruo? Buena pregunta Esta parte No me acuerdo Como lo Vaya Tras Peter Parker Ah Le dice Que vaya Ah Sí Sí Ya me acordé Sí Ya me acordé Ya me acordé No me acordaba Esta parte Por eso de ahí Aparece la escena Cuando Cuando están en la cafetería Claro Claro de ahí Esta parte Ya le estoy Combinando Estoy encajando Las escenas Las escenas de la película Con esto Claro de aquí Por eso En la película Están en la cafetería A Peter Y Mary Jane Y creo que Están a punto De besarse Y luego Por el sentido Arácnido De Peter Siente que Le cae el carro Y ahí Caen los dos Al suelo Y bueno El auto Rompe toda la cafetería Y ahí Se lo llevan A No sé La llevan A Mary Jane O no sé La verdad Ya ni me acuerdo O sea He visto escenas Una que otra escena A veces cuando No sé Me trae bonitos recuerdos A veces me aparece en YouTube Alguna escena de Spiderman 2 Pero no Pero no me acuerdo Harry ha sido un amigo Mucho mejor De lo que yo seré nunca De todas formas No es suficiente Para Mary Jane Ella está mejor Con ese Como se llama Con el hijo de tu jefe Que triste Que triste Que triste Que triste Que triste Que tengo que hacer Gente vamos a balancearnos Un momento Porque algo me dice Que O sea es que Todas Siempre los nuevos capítulos De las nuevas misiones Han aparecido así Simplemente balanceándonos Así que Vamos a balancearnos Un poquito Mary Jane Debe irtear Por haberle montado El numerito De la otra noche Ya basta Ya me vas a hacer llorar Es que Es que Literalmente Aunque no lo creerías La vida de Peter Y la vida Y mi vida real Es muy Muy parecida Ok Entonces ya por fin Parece que puedo Ir a por misiones Secundarias Debo pedirle disculpas La próxima vez Que la vea Va a haber misión principal O Ya me puedo Voy a Voy a Balanzar un poquito Más gente Bueno Mientras tanto Voy a Irme Despidiendo Y eso Ya sabéis Ya os dije Los juegos Que tenemos Que después de acabar Estas series Podría traeros Y nada más Bueno Voy a ver Si grabo De seguir El capítulo pasado Siempre y cuando No haya habido Lagato O se haya grabado Siempre y cuando Haya salido todo bien En la grabación Vale Así que Nos veremos Dentro de Bueno Cuando haga las misiones secundarias Hasta la próxima chicos